hola qué tal cómo están saludos ahí bendiciones las chicas saludos ahí hoy si las agarre ahí el número bueno mucho como que si olfateo yo 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 en la casa estoy así hay algo y hay algo me voy a ir pero ya me sirvieron y bueno saludos ahí gracias por vernos siempre otros vídeos y que pasos a ti que más te es que vamos a tomar Ay, vio mucha Bueno, la soda hace mal Sí Entonces lo que hay que hacer es agua Agua pura ¿Quién va a ir? No sé No, 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 eso Porque si no, nadie quiere ir Si yo le digo Dalila vaya, no quiere Si yo le digo Dalila vaya, no quiere Y si digo Dalila vaya Yo voy A mí me han pedido cosas para todos ¿Entonces si vas ahorita? ¿Vas a tener agua? No, piedra, papel o tijera Espérate, espérate, vamos a ver Véjole pues Oh, sí, vamos pues Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Wow Tres tijeras Piedra, papel o tijera Ay, triste su casa No, mucha legalmente Sí, la Dalila así no tiene suerte Pobre la Dalila Pero como ella dice que si a ella le dice que va Ella sí va Va, dice ¿Vosotros si no? Todas las chelas le digo yo, anda Nada No tengo tiempo Tan ricos los tamales Tan buenísimos Acaban de salir Acaban de salir Sí Miren, este Estamos disfrutando Unos tamales de De pato ¿Verdad? ¿O no es de pato? No Yo porque probé la masa Y como que sí Ese sabor tiene Es que es diferente De pato, de pollo De gallo De marrano Mira que yo no Yo no me siento Yo no estoy haciendo Jamal tamales No No me siento el mismo sabor Es que yo no me siento el mismo sabor Pero sí Diferencia Bastante Bien, bien Yo no siento igual Ahorita saborea es ¿Mande? Cuando es pollo de tienda Es otro sabor el que tiene Ajá, exacto Y pollo creollo Otro sabor Y de pato Otro sabor Y de ¿Cómo se llaman los otros tamales Que comimos la otra vez? De chupipe De ganso De ganso Ajá Que invitaron ustedes a uno Era de ganso Otro sabor Y de pequinés Pequinés Es cierto Ajá Pequinés 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 Creo que es Pequinés 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 Es ¿Verdad? Nosotros teníamos Son ricos Son ricos Ahora esto es De pato Ajá Esto es de pato Hecho por mi mamá La mejor Sí, verdad Dejales bien ricos Encarguen ahí Que pasemos para Estados Unidos Por medio de Ajá Por inbox Ajá Que pueden enviar comida Porque he escuchado yo Que mi cuñada Le envía comida Sí Así Oh vaya pues Las personas que van a ver Encarguen los tamales Vamos a hacer tamales A la venta Ajá Buenísimo Con el chile De la otra sabor Más calidad Ajá A que garante tiene chile A que garante tiene chile Miren ustedes No A que garante tiene chile Sí A que garante tiene chile A que garante tiene chile Están buenos Tienen buen sabor De la chile A que no tiene chile Porque era caliente Si pica mucha Si pica mucha Cuidado es una enchilada Porque está bueno Nosotros aquí tenemos La cuestión de siempre De comerlo con francés Pues sí ¿Usted cómo le gusta Comercerlo? Yo no me gusta A mí no me gusta Con francés Solo el tamal Solo el tamal Ajá A mí con francés A mí no me gusta Con tortilla Ni el puro de tamales Yo tengo que Recompañarlo con francés Porque Si no no me lo como Sí Mucha yo Yo lo como con tortilla Ay no Masa con masa A la tortilla Lo comen ustedes Con tortilla ¿Qué pasa con francés? Casi no Ah pero sí Ahorita sí estás comiendo Ahorita sí Y por qué Mucha vez más rico Compran Por acompañar a la Sheila Ajá A Dalila A mí Ah a ella Yo siento yo Que está más calidad Con francés ¿Será? Sí A todos lados Ahí va la Dalila Yo con tortilla Mejor ¿Tortilla? ¿Dónde es el chile? Mmm Dice Pero rico Yo solo falta mi limón O a veces con pardo ¿Cómo es pan bimbo? Pan bimbo Ahí sí todavía me pasa Ah sí Pan bimbo Ah saben A mí también Si no hay francés Pues yo lo que hago Le echo sal encima Y le echo limón Ahí sí Ajá limón Y sal encima Un poquito de sal Y limón Si no hay francés Pero si hay francés Solo así Sí pues Ok Bueno entonces Mucha La Y No les dije Quien había calificado De las tortillas No Ajá La competencia Sheila Pero la competencia Pues le tiene que dar un premio A la que ganó No El premio es de que ver Si calificaban Para que sean las mujeres Mi mujer Pero lo siento No calificaron No calificaron Yo quiero decir Que sus tortillas Estuvieron Pesos Acabo que ni querían Ay No son bromas No son bromas No se van a creer Te enojaron No No Dalila No ¿Cómo es bien Dalila? No se enoje No se enoje ¿Cómo es bien Dalila? No se enoje ¿Cómo al tamal? No lo voy a dejar ahí Mi tortilla no lo ha calificado Juanma ¿No? ¿Falta que ver? Ahí faltaba que ver La Sheila Yo ahora envía a pie ¿Será? ¿Por qué? No puedo No puedo Bien hombre Chau Vamos a hacer un video ¿Qué dicen ustedes? Que si yo voy a tortear ¿Qué dicen ustedes? Echamos un video Ah, era bueno verlo Tortear ¿Qué dice? Sí Dalila ¿Qué dice usted? Pues a mí está bien Ah, más o menos No, entonces ya tenemos Este Dalila Hay dos contra uno ¿Tienes que decir sí o sí o no? No, no Hay dos contra uno Mucho Yo digo que Bueno, vamos a ver Digo yo Si lo dejamos Porque yo sí he torteado Una vez he torteado Pero se me pegaba la masa Todo en la mano ¿Por qué no echaba agua? Bien Pero como la mano No sé Es diferente Hombre contra la mujer Todo lleno de Cayos Ajá Por agarrar el machete Ah, pues sí Claro que sí Bien hombre Tengo Tiene machete No, no hombre Tengo cayos Les voy a enseñar Miren muchachos Mi mano Miren Ah, pero uno Ya es Ya es bastante A comparación Pues sí Sí que estaban Sin duda Las vacas Un mes ¡Hala! Sí tenían su hambre Ajá Mira yo apenas Apenas Vale Dalila Yo ni he comido Muchachos Mmm, qué rico No, en serio Está rico Muchachos Bueno Entonces yo voy a ver si Disfruto mi Después carne de pato Ah, una molleja Sí disfruto Ah, molleja Bueno, voy a ver si disfruto Mi tamal Sí porque Ajá Se cuidan ahí Todas esas personas que nos ven Saludos Se cuidan Nos vamos a despedir Gracias por llegar hasta este minuto de reproducción Qué bueno Gracias por el apoyo ¿Verdad chicas? Así es Ajá Ahí siempre esperamos su apoyo Ustedes Los comentarios Y sus likes Eso Esperan que siempre compran los videos Que los miren ahí Gracias Y compartan Y yo lo mismo Dale Dale Hay saludos para todos Para todos Dije Para todos A nadie voy a echarte menos Y un saludo especial Para como se llama La muchacha La Abby La Abby Me vas a dar un saludo Para Abby Yo te ¿Qué? 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 Qué lindo Muchachas La Lila Está nerviosa Está nerviosa ¿No? ¿No? Ojalá Mira yo Sí ¿Sí? ¿Eh? ¿Se puso la ojita? Eh? Bueno La Laca Bueno Bueno Muchachas Nos vamos Adiós 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 Adiós